Se está analizando caso por caso. Hay algunos vecinos que todavía continúan haciendo reclamos. Algunos que ya comenzaron a retirarse. Aquí la gente de Copeco. Está haciendo el reclamo. Allí hay debates entre los vecinos. La gente que está entonces aquí. Vamos a ver qué dice Susana Cofre. Acá, 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 está la sorpresa, acá, acá. No se escucha. Bueno, reclamo a los vecinos para que se diga en voz alta lo que se pretende hacer. O sea, si podemos escuchar nosotros. Bien, los vecinos que intentan organizarse ahora. A ver. Ya el reclamo de los vecinos. Ven, lo que está pidiendo es una asamblea. Allí lo va a plantear Silvana Cofre. Vamos a ver. Que nos diga a nosotros cuál es el caso actual de los avires, del consejo, del consejo, del consejo. Más los casos de representación y todo lo que implica. Vos sos empleado unido. Hay dos posturas, hay una discusión aquí. Y allí se está discutiendo entre el resto de la gente otro tema. ¿Cómo es? ¿Cómo quedó, digamos? ¿Qué es lo que acordaron? No, estamos acordando, estamos tratando de mediar y de que hagamos otra asamblea, pero también con los concejales y los ediles. Ah, los concejales. Los concejales de los dos cuerpos deliberativos. Eso es lo que está planteando Silvana Cofre. Ahora se va a resumir seguramente la postura. No pará. ¿Cuánto a ti, chiche? Gracias.